Este diquito el chaval tengo tiempo para entenderlo, pero vamos a ver como suena ahora Tengo fe de sentirte algo que no lo puedo callar Tengo fe de sentirte algo que no lo puedo callar, no es conozco tu presencia, tu presencia en el amor Sabes cuando un hombre viva, se conviene con los niños Y si no nos da salida, quedará pa' eso en un rojo Y luego en paz con la primera, la mañana que va a ser más alir Que me da sentir un amor verdadero, y tu sonrisas se muñan en el silencio Y me conozco a la primera, que me lleve un beso a hacer mi beso Que me da sentir un amor verdadero, y tu sonrisas se muñan en el silencio Y ya me voy, me voy de ti, tan salvación de caminar con buen amor Y de ser feliz Y ya me voy, me voy de ti, tan salvación de caminar con buen amor Y ya me voy, me voy, me voy a sentir feliz Y ya me voy, me voy, me voy de ti, tan salvación de caminar con buen amor Y ya me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Porque cuando te abrazas, tu besas se muñan en el silencio Música Y yo si puedo describirte, porque yo fui tu presionero al matar El espejismo me guardaste en tus corazones, en tu corazón Y yo soy tu memoria de ti, en tu causa que estoy en tu caminar Y yo soy tu amor, y yo soy tu amor, y yo soy tu amor Y yo soy tu amor, y yo soy tu amor, y yo soy tu amor Y yo soy tu amor, y yo soy tu amor La misma cosa para arriba y para abajo, los mismos acordes Estamos en... Sol Sostenido Pa Sol otra vez aquí abajo Sol No soy mi, sorry, eso es... Do Sostenido Sol